qué onda anacondas hoy estamos de vuelta con un vídeo que voy a probar lápices de la marca Muppet que son los color peps y les voy a enseñar el proceso por el cual pasé para realizar este epiquísimo dibujo de Goku ultra instinto incompleto después de que le rompió todo en el torneo del poder así que sin nada más que agregar comencemos con el dibujo empezamos con el dibujo y primeramente después de hacer el boceto lápiz comenzaré a delinear mi dibujo de arriba abajo con una lapicera faber castell de tinta negra como ya la mayoría se habrá dado cuenta estoy haciendo otro tipo de delineado y el que estoy haciendo es el doble delineado o delineado estilizado que les explique cómo hacerlo detalladamente en mi anterior vídeo es la meca de la irreverencia y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Llegado a este punto quise hacer como pequeños degradados para ver qué tal quedan los degradés con este tipo de lápices. Y tengo que admitir que quedaran bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Después de identificar las sombras, mezclarlo con el tono piel, voy a rellenar toda la piel de Goku dejando algunas zonas en blanco, como para que dé la zona más iluminada de la cara de Goku. Ahora pasaré a colorear la parte del cuello y los pectorales, haciendo un ligero degradado yendo de la parte que tiene más intensidad, voy disminuyendo la presión con la que voy ejerciendo el color. Para así hacer como un difuminado y un degradado en el coloreado. Desde mi punto de vista, estos son unos buenos lápices económicos para empezar un poquito más serio en este mundo del dibujo, ya que cuestión calidad-precio es indiscutible una muy buena elección. Ya que estoy hablando sobre esto, díganme en los comentarios qué lápices y qué marca utilizan ustedes para sus dibujos. Yo en mi caso estoy utilizando dos marcas, la Firecastle, que ya mencioné en anteriores videos, y esta que adquirí ahora, que son los Muppet Color Peps de 12 unidades. Bueno, ahora los dejo con el proceso del pintado del cuello, mientras pasamos a la próxima sección. Recuerda que puedes decirme en los comentarios qué otro personaje de Dragon Ball quieres que dibuja para el próximo video. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora mismo por la mala iluminación que tiene con este color violeta, es que el sol pega a veces mal y a veces con el calor, es así científico. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora paso a colorear las cejas con el marcador negro de punta gruesa, y a continuación voy a rellenar las partes del cabello que tienen ese tono negro, ya que el un tristinto incompleto es el pelo negro. Es la forma base de Goku, pero solamente con algunos mochones, como si fuera en la forma de Super Saiyajin. Y ahora pasamos a la parte de los ojos, como ven el lirio lo estoy coloreando con un delineador negro, y después voy a hacer como el tono base, estoy pasando ligeramente un color celeste, y después voy a hacer un pequeño degradado con el color negro para que se mezcle con el celeste, y a continuación después de esto voy a mezclarlos con un color blanco de la marca Dark Castle. Y haré este mismo proceso para el ojo del lado derecho. Pasamos al pelo, y para ello voy a estar haciendo un pequeño degradado con el color negro de la marca Color Peps. Y después de hacer el degradado lo voy a estar mezclando con el color blanco. Y así repetiré este proceso para los mochones restantes. ¡Gracias! 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 Y pasamos a la parte de la camisa Y para la camisa para el tono más oscuro Estoy usando este marcador de punta fina De la marca Sharpie de color azul Y para rellenar las zonas restantes Las zonas más claras Estoy pasando primero un color violeta ligeramente Para después pasarlo a mezclar con un color celeste Que lleva por nombre Bubble Blue Pasamos al fondo y para ello un tono medio Un tono claro y un tono oscuro Primero voy a hacer una capa base con un tono claro Identificando las sombras Luego con un tono oscuro Después lo voy a pasar a difuminar con una servilleta O algodón con cualquier cosa que se pueda difuminar menos con los dedos Ustedes saben por qué Porque si no se puede manchar la hoja Después de eso de identificar las sombras con el tono oscuro Voy a pasar a forzarlas A darles un poquito de profundidad con el tono claro Que es el Bubble Blue Y después de eso voy a pasar Simplemente haciendo capa por capa Yendo difuminando para que quede muy uniforme Y así repetiré este proceso con el otro lado del cuerpo de Goku Una vez terminado el forno Decidí hacerle algunas partículas Y con el color blanco Repasarle como si fuera una ráfaga de energía por el pelo Y con un marcador blanco Que compré hace poquito Voy a hacerle las partículas del Ultra Instinto Y remarcar el aula que hice con el lápiz Y bueno gente Una vez hecho todo esto Nuestro dibujo estaría terminado Espero que te haya encantado Y a la vez has fascinado este proceso Por el cual pasé para revisar este dibujo de Goku Ultra Instinto Incompleto Con los lápices escolares Color Peps de Mappet Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Que los enlace de dirección Y puedes decirme en los comentarios Que otro personaje de Dragon Ball Quieres que dibuje con el próximo video Tampoco olvides de comentar De suscribirte al canal Y activar la campanita Y además de darle un buen like al video Ya que me ayudarías muchísimo a crecer Espero que esté muy bien tu día Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!